¿Ustedes están viviendo aquí? No. Bueno, tuve un pequeño problema con el casero. Un gran problema en realidad. Es una solución temporal, no se puede encontrar una casa para alquilar en un día. Pero estamos bien. Pero ¿cómo es posible? Se supone que usted es un profesional experto en arte. No entiendo. Candan. Señorita Candan, ya sabe, así es la vida. Da muchas vueltas. Y lo peor es que yo soy inocente en todo. Todo estaba bien, pero un amigo tuvo un problema económico y me convertí en su aval. Y ahora está en bancarrota el pobre. Tal vez no debí comprometerme, pero no podía dejarlo en la ruina. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Ya veo. Tiene toda la razón. No sabe cómo lo entiendo. Yo tuve que cerrar mi clínica. ¿En serio? Ajá. Qué triste. ¿Y Oiku? ¿Qué pasará con ella? ¿Quién? Oiku. Ah, Oiku. No, no pasa nada. Para ella es como acampar. Le gusta. ¿Cierto, cariño? No. No me gusta estar aquí. No puedo hacer nada. No puedo bañarme ni peinarme. Es posible que tenga piojos. Ni siquiera puedo lavarme los tiempos. Hija, este lugar es gigante. Puedes jugar todo lo que quieras. Encontraremos un lugar mejor en un par de días. Señor Demir, no se pueden quedar aquí. Vengan conmigo. ¿Mira dónde? A mi casa. Se quedarán conmigo. No, no. Imposible. No puedo aceptar eso. Por favor, señor Demir, ¿no dijo que encontrarían un lugar en un par de días? Mi casa es enorme. No es problema. Pueden quedarse ahí mientras tanto. Claro que sí, claro que sí. Claro que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. No le haga caso. Puedo entenderla, pero no entiendo por qué usted se niega tanto, señor Demir. No es nada del otro mundo. Por favor, diga que sí. Chilet me llamó muchas veces, pero no contesté. ¿Cómo conseguiremos los cuadros? No me digas que piensas dejar el trabajo sin terminar. ¿Cómo os dejo algo sin terminar? Bien. Ya que usted insiste, entonces. Tendré que ir a buscar las llaves del auto. ¿Se siente bien? ¿No quiere que lo ayude? No, 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 Linda. No te preocupes. No lo siento. Te dije, Linda. No debí hacerlo. Pero no creo que pueda conducir en este momento. Mejor vamos en mi auto. ¿Le parece bien? ¿Qué es todo eso? Nuestra ropa. Es como para un mes. Secretado, dámelo. Bueno, vamos. Mira. Es el mismo auto. Acabo de darme cuenta. Sí, el mismo modelo. El mío es más viejo, pero aún le queda recorrido. El nuestro falla muy seguido. Nunca funciona. Tu auto, ¿cómo se llama? ¿Mi auto? Ajá. ¿Quieres saber su nombre? Así es. Creo que nunca ha tenido nombre. Pero puedes ponerle uno si quieres. Sí, quiero. Deberíamos llamarlo Cera. ¿Por qué? Es el nombre de mi amiga del vecindario donde vivía antes. No está mal, es un buen nombre. Nuestro auto se llamará... ¿Cómo que nuestro? Me refiero a que no será nuestro siempre. Lo venderemos y compraremos uno nuevo. Entonces será nuestro. A mí me gusta el que tenemos. Así que voy a llamarlo Bora. ¿También es el nombre de un amigo? No. Es porque encaja bien con Cera. No encaja para nada. ¿Lo haces bien? Digo que... ...conduces bastante bien. La mayoría de las mujeres conducen bien. Los hombres sí que son terribles. Estoy de acuerdo. ¿Sabes una cosa? Dime. Te he extrañado. Yo también te extrañé. La vida es extraña. No, señorita Kandam. Aquí estamos otra vez. Aunque hubiera preferido que fueran otras circunstancias. O... Señor Demir, tiene que descansar. Allá hay un asiento. No se preocupe. También me duele la garganta. Debe ser porque nos enfriamos anoche con la lluvia. Espéreme aquí y le traeré medicamentos. No quisiera molestar demasiado. No es nada. Ya vengo. ¿Estás mejor? Sí. Ni siquiera lo piensas. No pienso nada. Por favor, me estás ofendiendo. Tome esto, se sentirá mejor. Gracias, en serio. Oiku, ve a mi habitación y cámbiate de ropa. Le mostraré a tu padre dónde está la suya. Iré enseguida. Buenas noches, hijita. Buenas noches. Por aquí. Está bien. Espera un segundo. Déjeme ayudarle. De acuerdo. Vamos. Con calma, no hay apuro. Ya llegamos. Puede sentarse en esa silla. Muchas gracias. Es la oficina de mi padre. Puede quedarse aquí. Cuánto dinero hay aquí. Disculpe. Que otra vez me asombra mucho el buen gusto de su padre. Ya me di cuenta la primera vez que vine. Se está tomando muchas molestias. No podía dejar a Oiku ahí. Y ella no querría venir aquí sin su padre. Entiendo. Le agradezco. Pero encontraremos un lugar pronto. Cuente con eso. Está bien, no se preocupe. Yo puedo hacer eso. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tan antiguo será esto? Bien. 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 ¿Qué tan antiguo será esto? La asusté, disculpe No Estaba buscando la cocina La cocina está en frente de su habitación, señor Demir ¿En serio? Qué tonto, debe ser un efecto secundario De los medicamentos que tomé ¿Pero se encuentra bien? O sea, ¿se siente mejor? Sí, sí, estoy bien De hecho, los medicamentos funcionaron Ya no me duele la garganta Ya estoy mejor del estómago Solo un poco mareado Bueno, si usted necesita otra cosa No, ¿qué más se puede pedir? De nuevo, gracias Ahora sé dónde está la cocina Así que bajaré las escaleras Bien Buenas noches Buenas noches Entonces, al frente de mi habitación, ¿cierto? Así es Bien Buenas noches Que descanse Buenos días, señorita Karnan Buenos días Mi niña Señor Demir, ¿quiere una taza de té? Sí, por favor Por si no es mucha la molestia ¿Estás mejor? ¿Qué te importa? Por cierto, señora Karnan El medicamento que me dio noche Me quitó todas las molestias Ya no siento nada Que Dios la bendiga Estoy muy agradecido Y gracias por ti Me alegra que se sienta bien Pero no se descuide Debería descansar, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro Claro No deberías comer sin beber Es leche ¿Quieres un poco? No, bebe tú No te preocupes No Ya no me gusta la leche Toma Dijiste que no te gustaba Karnan, está delicioso Me gusta mucho Que lo disfrutes Coma despacio, despacio Le estoy enseñando No te dije que tenías que usar los cubiertos Cortas y luego comes No importa Que coma como quiera Aquí tienes Gracias No come mucho Mentira Lo suficiente para poder crecer Karnan ¿Puedes animar? Está delicioso Claro, por supuesto Cariño ¿No hablamos al respecto? No deberías hablar con la boca llena Y te dolerá el estómago Así que no comas tanto No me va a pasar nada Aquí tienes ¿Pero por qué comes tanto? ¿Por qué siempre pareces un ogro? O cosa insulente Tiene planeado hacer algo con Oiku Aprovechando que es fin de semana Por supuesto Siempre tenemos planes Para los fines de semana Sí No Nunca hacemos nada Sí No he tenido mucho tiempo Tengo que ir a una granja A examinar un caballo hoy Oiku podría venir conmigo Si se lo permite Está bien Por supuesto Vete de aquí Me refiero a que puede ir con usted Claro Perfecto Mientras yo aprovecho De buscar un lugar Donde quedarnos Nos iremos después del desayuno ¿Te parece, Oiku? De acuerdo Mírenla ¿Es la niña más afortunada del mundo? ¿Gege? No puede ser De nuevo olvidé alimentarte No hay de inmediato Qué dulce Es muy linda Vamos a comer Ven aquí Ven, ven No molestes Eso, muy bien Ve a comer tu comida Qué bien Al fin Voy a descansar de ti ¿Estás celoso Porque yo iré con ella Y tú no? Yo no tengo nada que hacer En una granja Tengo trabajo que hacer No tienes trabajo ¿Té? Ogur Pero llamé porque estaba preocupado Si hablas mientras comes Te morderás la lengua ¿Por qué me llamas Si estás comiendo? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quedes sin comer? ¿Dónde estás? ¿Sigues acampando? No, ya no Entonces, ¿dónde estás? En la casa de la mujer ¿En serio? ¿Cuál mujer? ¿Una mujer? Dime quién es No, nada, mamita Es de mí No es ninguna mujer Estoy en la casa de Kandam ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Así es Excelente No sé qué hiciste Pero es perfecto Escúchame Tienes que decirme Todo lo que estás haciendo Para que pueda ayudarte Pronto tendremos los cuadros Yo me encargo Nunca dejo un trabajo Sin terminar, recuérdalo El desayuno está listo Ahora debo colgar Veámonos al mediodía Muy bien, muy bien Ese es mi chico Sabía que podías Eres el mejor Eres el mejor Muéstrales quién eres Adiós Linda, no la molestes ¿Está bien? No hagas que me arrepienta De darte permiso Ella no me molesta Ven Solo compórtate Ah, lo olvidaba Deberías ir con un delantal No puedes andar así Donde vamos Ya vengo Vas a portarte bien, ¿de acuerdo? Palabra de ratón Jamás tocarás esas pinturas Hablo en serio ¿De qué hablas? No molestes Te lo advierto Las pinturas se quedarán Donde están Porque de lo contrario Te denuncio Y te entrego a la policía Escucha, niña No vuelvas a amenazarme No me vas a asustar Con eso, ¿entendiste? ¿Ya nos vamos? Mi pequeña niña Cuídate mucho ¿De acuerdo? Vamos Hasta luego Me cierro ¿Qué tal si damos un paseo? Sal de aquí Vete, vete ¿De acuerdo? Lo vuelvo a poner ¿De acuerdo? Ya está Sal Ven aquí ¿Sí? Ven Ven conmigo Mira Mira lo que tengo Ven Ven aquí ¿Qué pasó? ¿Cambias de opinión cuando ves comida? ¿Ah? Ven aquí Ven aquí Sé buena Sí Y Demir Ganó otra vez Quería salirse con la suya ¿Ugur? ¿Qué dices, Amal? Está bien Ya voy Voy en camino Gracias, amigo Gracias Hasta suerte La próxima vez Lázala Márcalo Márcalo Y estoy libre Toma Hoy cumplía su condena Sí, me vino a ver Apenas salió ¿Qué dijo? ¿Qué más va a decir? ¿Qué te está buscando? Espera Espera ¿A dónde vas? Si quiere reunirse conmigo Entonces tendrá lo que quieras ¿Qué haces? No seas ridículo, Demir Es obvio ¿Para qué quiere verte? ¿Para qué? Para matarte No vuelvas a encontrarte con él Desaparece Tienes que irte de esta ciudad Cuanto antes Wow Señor Demir Bienvenido ¿Dónde se había metido? Cuanto tiempo sin verlo Cardale, ¿estásse mal aquí? Vaya Hasta que por fin apareciste Señor Demir Resuelvan sus problemas afuera Por favor No hagan una escena aquí Te felicito Te ves bien Estoy bien ¿Cómo no estarlo después de pasar ocho años De vacaciones? ¿Por qué me buscas? Bueno No es porque te extrañe demasiado Oye, se mal ¿Por qué no? Silencio Calma, cálmate No grites ¿Qué estás diciendo? Deberías agradecer Que no te dispare aquí mismo Oye, oye Tranquilo La policía me tenía acorralado No sabía qué hacer ¿Y qué hiciste? Huiste Se suponía que éramos como hermanos Amigos Inseparables ¿Dónde quedó esa amistad? A ver, dime dónde No digas eso En ocho años ni siquiera me visitaron Son unos malditos cerdos ¿Cuándo has visto a un ladrón acercarse a la cárcel? De forma voluntaria Hay reglas La primera es escapar Apenas veas que la policía está cerca O estarás ocho años en prisión No digas eso ¿Por qué vamos a querer que te atraparan? No mientas Ya no somos amigos Pagarás tu deuda ¿De qué deuda estás hablando? Los nueve millones que me tocaban por ese trabajo ¿No crees que está siendo ridículo? Nadie obtuvo nada de ese trabajo Con intereses son sesenta millones No tenemos tanto dinero Tienes una semana para conseguirlo ¿Y si no lo consigo? ¿Qué? Entonces Seré una espina para ti y tus seres queridos Voy a convertir tu vida en un infierno Ya me conoces, Temir ¿Sabes que soy capaz? Una semana Férez, te lo dije Te dije que no viniéramos Está buscando venganza Bienvenido ¿Pudo avanzar en sus cosas? Ajá ¿Pasó algo malo? No No pasa nada Señor Temir ¿Le parece Si aprovechamos Para hablar de las pinturas? Ajá Bueno, como usted Tiene mucha experiencia En estas cosas Me gustaría Que me diga Cuánto es el valor real De cada uno de los cuadros Así busco compradores De acuerdo a eso Usted es la persona adecuada La verdad es que quisiera Vender estos cuadros Lo antes posible Ah ¿Cuándo llegaste? Ajá Hoy fuimos a la granja Y vimos muchos caballos Uno de ellos se llama Shimshake Qué raro Qué bien Me pregunto quién será Se le clavó una astilla en el pie Y yo le ayudé a Kandam A quitárselo Murat ¿Cómo estás Kandam? Vine aquí cerca Y recordé que me debes un café Por supuesto Entra No sabía que tenías invitados Disculpa No somos invitados Vivimos aquí Por ahora al menos ¿Es en serio? Es un amigo y su hija Se quedarán aquí Hasta que encuentren Donde quedarse Permíteme Demir Murat Un gusto Sí, igual Pasa Toma asiento Prepararé el café ¿Y a qué se dedica Señor Demir? Independiente Digo Tazador ¿Tazador? ¿En serio? Así es Es un experimentado en arte El arte Kandam es una vieja amiga Debe tener una muy buena razón Para ayudarle Y si a ella le importa A mí también Debe ser muy difícil Su situación Teniendo Una bebé Me llamo Oiku Y no soy Una bebé Ah, Oiku Ese es tu nombre Gracias Pero no necesitamos ayuda Entiendo que No trabajas Tengo un hospital privado Y a menudo Necesito enfermeras Y personal de limpieza Ese tipo de cosas No es necesario Gracias No insistas Murat No es cualquier persona El señor Demir Tiene estudios Y una buena reputación Solo está pasando Por momentos difíciles Solo digo que Podría tener Un ingreso económico Mientras regresa a su casa ¿Qué quiere decir? Hable claro No, no, no entiendo ¿Por qué quiere que me vaya? ¿Me está llamando Panasito? Cuidado con lo que dices Señor Demir Cálmese Oiku Nos vamos Le mataste Vamos Señor Demir Oiku Esperen Vámonos de aquí Anda Oye, yo solo quería ayudar Espere Señor Demir Oiku Esperen Lo siento mucho En serio ¿Por qué? Tiene razón No es así Es la verdad Señorita Candan Está alojando extraños En su casa Sin conocerlos primero Sí, pero yo Escuche Esas pinturas Cuestan una verdadera fortuna Al menor descuido Puede llegar A perderlo todo Tiene razón Tiene una fortuna En esa casa Debería tener más Cuidado Y buena suerte Oiku Puedes venir aquí Cuando quieras ¿De acuerdo? De acuerdo Candan Nos vemos Nos vemos Quiero ayudarme El muy idiota Ni siquiera lo conozco Vas lento Te vas a ahogar Tengo mucha hambre Entonces trágalo ¿Dónde nos quedaremos Esta noche? Reservé en un hotel De cinco estrellas ¿De verdad lo hiciste? Te la creíste Candan dijo Que podía ir allá Si querías No irás Pero Dije que no ¿Sabes qué? Puedes ir ¿En serio? Anda Vete Es una casa enorme Tendrás ropa limpia Y comerás hasta reventar Me hiciste perder dinero En mi casa Así que vete si quieres Y no vuelvas No voy a ir ¿Cómo que no irás? No quiero ir Me quedaré contigo Ahora es que me de un derrame En el cerebro Vamos Cómete eso La cuenta por favor Disculpe ¿Cuánto es? Tres mil pesos señor ¿Cuánto? Tres mil Dijiste que no tenías dinero Lo tengo para ti Para mí si tengo Para ti no alcanza Aquí tienen Gracias Vuelvete Eres muy pequeño No necesitas todo el cobertor ¿Qué quieres que haga? Deja que me cubra Pero Voy a tener pesadillas Si no me cubro ¿Y qué me importa? Lo siento mucho Pero Si te dejo todo el cobertor Me voy a morir de frío Tenemos mucho espacio Hazte para allá ¿Para qué tan cerca? No sé por qué volvimos aquí Quería quedarme con Kandan ¿Qué Kandan? ¿Qué Kandan? Ya basta ¿Acaso es tu mamá? No lo es No es nada tuyo No quiero oír su nombre Por tu culpa estamos así Silencio Y por favor duérmete No es nada tuyo No es nada tuyo No es nada tuyo No tengo para qué aguantarla Suficiente Puedo dormir en el auto ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Muévete 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 Me acostaré contigo ¿Qué haces? Vuelve a la tienda de campaña Me asusto ahí sola Hazte a un lado Muévete Malita mocosa Entra Entra Ya entré No pude dormir en la tienda Y ahora esto Oye No vayas a roncar Me asusto mucho Me voy a dormir Buenas noches No vayas a roncar 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 No vayas a roncar